Para mí ser manager es la persona que guía, asesora, aconseja, acompaña a un artista para lograr su mejor proyección en su carrera. Llevamos nueve años formando y asesorando actores y en el medio me conocen como la manager de actores infantiles y no solamente tengo actores infantiles, tengo actores adultos con una amplia trayectoria. ¿Cómo se descubre un talento? Yo creo que hay mucho de intuición, de trabajo, de disciplina, de amor por lo que haces. Cuando tú encuentras un actor o una persona por intuición y no va ligado al trabajo, a la disciplina, a la perseverancia, no podrás lograr un gran actor. Como manager me siento orgullosa de ser parte de mis actores y en el proceso de crecimiento se hacen mi vida, mi familia, mis amigos. Cada personita que represento son parte de mí.